Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Tengo el honor de contarles que Locas a Misterios han vuelto. ¡Sí! Chicos, tanto tiempo sin grabar juntos. ¡Qué emoción, qué emoción! Y además vamos a un destino misterioso. Vamos a ir a Veracruz. Así es, chicos. En este momento nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México porque nos vamos a Veracruz. ¿Y por qué Arenovitz? La cosa es que en TikTok encontramos un TikTok de un barco fantasma que se encuentra en Veracruz. Pero no sabemos bien dónde, así que vamos a ir a buscarlo para ver qué tan coqueto este es el lugar. Ese es el barco que vamos a buscar el día de hoy. Chicos, déjenme decirles que esta misión me emociona muchísimo. Es momento de ir al avión para ya partir. Denle muchos likes a este video si están emocionados que han vuelto a los Casas Misterios. ¿Like, verdad? ¡Like! Así que amigos, ahora sí, vámonos para el avión. Listo, amigos. Ya estamos en el avión. Estamos a unos minutos de despegar y estoy emocionado porque esta misión va a ser de investigación, búsqueda y exploración una vez que encontremos el barco. Entonces va a estar bueno. Estoy emocionado. Y llegamos a Veracruz. Chicos, primer paso importante. Ya estamos en el destino en donde se encuentra el barco. Ahora amigos, nos vamos a comer para recarrear energías y nos vamos a una ciudad que se llama Alvarado, ¿verdad? Alvarado, Veracruz, porque solo Veracruz es bello. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bienvenido a la morada de Casas Misterios. Por favor, pase. Hola. ¡Casas Misterios! Amigos, hemos llegado a nuestro hotel. La verdad, este viaje está siendo una locura total. Chicos, ¿qué están haciendo? En posición. ¿Dónde está Iván, soldados? Está en el campo de tiros, señor. Echando unas cacotas, señor. ¿Ivan? Sí. Tiene llamado al campo de guerra. Ahora mismo. Mierda, literal. Bueno, primero que nada me tengo que cambiar porque tengo mucho calor. Hace mucho calor la cámara de la cruz. Ahora sí, chicos, estamos más preparados para esta misión. Amigos, ha sido una locura este viaje. O sea, estamos literalmente en el medio de la nada. A ver, para empezar, cuando llegamos al aeropuerto, encontré un restaurante que el nombre me pareció muy gracioso. Un poco sexual, puede ser. Chicos, encontré un restaurante. De una. Y después fuimos a comer a un lugar muy conocido, Cambria Cruz, llamado La Parroquia, ¿puede ser? La Parroquia. Que te sirve el café de una forma muy diferente al mundo. Se llama Café Lechero. Se ve raro. Tira leche desde muy arriba y pensé que me iba a salpicar en la cara, pero se ve que no. Estas son muy turbios, ¿no? Todo eso que acaban de ver fue en Veracruz. Pero chicos, nuestro destino no era Veracruz, ni es Veracruz. Nuestro destino es un pueblo llamado Alvarado. Ese pueblo es en el que estamos actualmente. Cuando llegamos, pensamos que iba a ser más ciudad, pero no. Es puro pueblo. Como están viendo en imágenes, puro pueblo. Las calles son de tierra. No hay mucho que hacer. Además, Alvarado es un pueblo pesquero que está entre el río y el mar. Y ese río también forma una laguna. Entonces, hace mucho calor y hay mucha humedad. Llegamos al hotel. Un hotel muy lindo, la verdad. Y lo que más me gustó es que hay una tortuguita muy chiquitita, bebé, en el lobby cuando decimos el check-in. Muy cool. Pero en fin, lo importante. El día de hoy vinimos a este pueblo llamado Alvarado en busca de un barco fantasma que fue abandonado en el año 2020, hace dos años. Que tiene una historia muy, pero muy interesante. ¿Alumnos aprendieron la información sobre este barco? Sí, profesor. Profesor Federico. Boom, tú empiezas por pendejo. Corta, corta. No, no, eso va sin cortes para que vea la gente y lo pendejo que sos. ¡Ja, ja, no! Este barco abandonado o buque abandonado se llama Encanted Capri. Tiene una historia bastante larga porque este barco se construyó en 1975 por la Unión Soviética. Era un buque que servía de ferry entre Rusia y Estados Unidos. Después pasó a ser propiedad de Estados Unidos donde se empezó a utilizar como crucero. Y sus últimos días los pasó como barco hotel para la sonda petrolera Campeche. Lo padre de este barco es que tiene una longitud de 156 metros y aparte de eso cabían 554 personas dentro de este. Cuenta con comedores, zona de maquinaria y también con gimnasios adentro de los cuales se dice que ya están inundados. Entonces eso también lo tenemos que poner a prueba. Se supone que lo están desmantelando. Nadie está haciendo nada y el buque sigue ahí prácticamente completo. Amigos, este posiblemente sea uno de los mejores videos de Casamisterios. Me emociona muchísimo. Así que chicos, es momento de salir de este hotel en busca de ese maldito barco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A de siempre! ¡Un, dos, tres! ¡CasaMisterios! ¡Vamos! Saliendo del hotel nos encontramos a un capitán de un bote. Ah, no, no, esperen. Antes de eso, en el hotel había una perrita muy linda. Y ustedes saben que a mí me encantan los perros. ¡Hola! ¡Ay! Quiero que le ves que la pancita. ¡Miren cómo movía la colita! Y lo mejor es que nos dijeron que la perrita tuvo cachorritos y nos lo mostraron. ¡Ay, pero mirá qué lindos perritos! Sinceramente, pensé robarme a este perrito. No, mentira, broma. ¿O no? ¡Ay, qué le... Bueno, bueno, en fin. Contactamos al capitán de un bote y nos dijo que él podía llevarnos al barco fantasma. Y así, amigos, comenzamos la aventura. ¡Ojalá que sí! Y bueno, amigos, ya estamos partiendo en busca del barco fantasma. ¡Qué locura esta experiencia, ¿no? Muy heavy, güey. Muy diferente. ¡Dale, árbol! ¡Dale! Estoy emocionado, estoy emocionado. Vean hacia allá. ¡Wow! Estoy muy feliz de poder vivir este tipo de experiencias gracias a YouTube y gracias a ustedes. ¡Ahí te vamos, barco fantasma! ¡Ahí espantan, dice la flota! ¡Yo nunca me he arrimado, la verdad! ¡Y en cualquier tiempo! ¡Y en cualquier tiempo! Chicos, ya me está dando miedo y emocionan al mismo tiempo porque ya mucha gente me está diciendo que en ese barco que vamos a ir ahora espantan durísimo. Así que que pase lo que tenga que pasar para el video para que le vaya mejor y a ustedes lo disfruten más. Chicos, encontramos el barco fantasma. ¡No mames! ¡No mames! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ahí ya está! ¡Hace zoom ahí! ¡Qué locura! Traje la Handicamp, la cámara para grabar de lejos. Así lo firmo rápido para que vean. ¡Qué locura! Ok, yo estoy grabando con la otra cámara. Allá está el barco. A ver si puedo hacer zoom. ¡Ahí! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Miren qué locura de barco! ¡Qué locura, amigos! ¡Hemos llegado al barco fantasma! Ok, amigos, hemos llegado al barco fantasma. No puedo creer que tengamos esto al frente de nuestros ojos. Amigos, algo bien interesante de este barco es que, si ven bien ahí, el barco se está partiendo en dos. O sea, ¿ven esa grieta por ahí? Chicos, lo logramos. Amigos, hemos llegado al barco fantasma. Y por ahora hay mucho viento, ojalá que se escuche. Pero tenemos atrás nuestro al barco fantasma. Amigos, de verdad este barco es una locura. De verdad es una locura. Chicos, hagamos una cosa. Si ustedes dejan en este video 250.000 me gustas, en el video de mañana vamos a entrar al barco y vamos a explorarlo todo para ustedes, ¿ok? Y 15.000 personas se tienen que suscribir a este canal en menos de 24 horas de chill. Y les prometo que mañana subo el video explorando el barco. Cúmplenlo y yo cumplo como siempre. Amigos, acá están nuestros 4 Instagrams. Vayan a seguirnos para estar el tanto de todo. Vamos a subir adelantos del barco. Así que síganos y vean nuestras historias. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Manos. 1, 2, 3. ¡Casa Misterios! Y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!